Bueno, buen día, buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contento de haber llegado a Nacional. Creo que es un privilegio poder vestir esta camiseta, uno de los clubes más importantes de América, con la historia que tiene Nacional. Eso como primero. Y después, bueno, físicamente estoy bastante bien. He hecho parte de la pretemporada en Chile y he retomado la pretemporada acá. Así que, bueno, solamente falta por ahí algunos minutos de fútbol. Lamentablemente no pude estar en ninguno de los amistosos. Pero bueno, creo que voy a llegar de muy buena manera para el partido oficial. Con mucha ilusión, las mismas que tenía antes, las mismas ganas. Y a lo mejor un poco más maduro, con un poco más de experiencia, por así decirlo. Jugué otro fútbol, otro tipo de juego. Y creo que va más que nada por eso. Las expectativas, muy altas. Venimos a renovarme esa alegría, esa garra. Y estoy aquí, muy contento, pisando el gran parque central. Y es un orgullo enorme. Y lógico que aspiro salir campeón con Nacional y dejar todo. Sí, estoy en el club que amo, el club que me formó, el club que me dio la posibilidad de hacer mi carrera. Siempre quería volver en este periodo más. Así que bueno, no tengo palabras para agradecer al presidente, a todo Nacional por permitirme volver. Sinceramente, estoy muy feliz, muy contento. Yo, mi familia, mis amigos, toda la gente que me rodea, de poder estar acá en el club que amo, como dije. Agradecerle al club, porque un sueño realizado. Estoy en el lugar donde quiero estar, donde quiero conseguir coronar mi carrera con un título, o con muchos títulos, con esta institución, con la que me vio de niño, con la camiseta de niño, con la cual soy hincha, y con la que igual le estoy cumpliendo un deseo a una persona muy especial que la perdí hace mucho tiempo y sé que de arriba me está... estará muy contento que yo hoy esté aquí pisando el parque central y siendo parte de Nacional. Y después, con respecto, es un desafío lindo. Se renueve una ilusión. Comenzar, bueno, con un plantel que se está rearmando, reagrupando. Y las expectativas son ganar el torneo local y en el tramo internacional, dar batalla, porque Nacional es un equipo muy grande y tiene que volver a su lugar. Buenas tardes. Como un jugador que juega para el equipo, trata de recuperar y entregarse la redonda a los que juegan bien y es algo simple, pero también es difícil y trabajo día a día para hacer eso, para tratar de recuperar y dársela a los que juegan bien.